Música ¿Qué pasa? Miren, ¿qué es lo que queres? ¡Suscríbete al canal! ¿No te vas a dejar? ¿No te vas a dejar? ¡No te vas a dejar! ¡No te vas a dejar! ¡Ey, estás bien! ¡Eso es lo que te va a dejar! no, no 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 se volvió ¿Has visto mi house? No ya me hable la cosa ah 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Tick-lick,ick-lick,ick-lick ¿Vale? 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 ¿Vale ? ¿Vale? ¿Vale ? ¿Qué wassí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!